Mira, 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 mira y mira otra vez, no un ánido sino tres ideas, un flan, un pudding o turrón casero, tres ideas fantásticas con las que triunfar a tope esta navidad, que va a venir con dulces caseros y deliciosos, no te lo pierdas. Hola golosones, ¿cómo estáis? Espero que fantásticamente, yo muy contento porque hoy toca disfrutar de las tres mejores, claro, porque es lunes y además en las calles ya hay lucecitas de navidad, así que qué mejor momento que este para ir preparando nuestras recetitas ideales para compartir en las fiestas de navidad, claro que sí. Así que hoy, las tres mejores recetas para poner en tu mesa de dulces de navidad, así que vamos a por ellas que os toca asegurarnos que en navidad triunfamos. Y comenzamos con un flan que se prepara con pocos ingredientes, súper fácil y con un sabor delicioso. Para prepararlo solo necesitamos tres ingredientes, por un lado turrón, una buena tableta, 250 gramos por lo menos, 500 mililitros de leche y azúcar, que la voy a dividir en dos grupos. Por un lado 80 gramos para la mezcla del flan y otros 100, por lo menos para el caramelo. El caramelo de este flan es súper fácil de preparar, nada más que tienes que colocar el azúcar, que ya os digo que con 100 gramos es suficiente, en una sartén. Le vamos a añadir, para acelerar el proceso, dos o tres cucharaditas de agua, así, sin más. Removemos un poco, simplemente moviendo la sartén y lo vamos a dejar parado y sin tocar hasta que se forme un caramelo. Eso sí, siempre a fuego medio. ¿Veis? Pasados unos cuantos minutos, esto no se hace en tres ni en cuatro, tarda un ratito, el caramelo coge esta textura. Cuando lo tengas así, ya le puedes dar unas cuantas vueltecitas para que el calor se reparta del todo y quede líquido al 100% y apartarlo del fuego porque ya lo tenemos. Eso sí, aún en caliente hay que volcarlo sobre el molde o flanera que vayas a utilizar. A mí me gusta uno tipo bizcocho alargado de 24 centímetros de largo como este, para este tipo de flan. Coloco el caramelo dentro y después, acto seguido, mientras esté muy caliente todavía, muevo un poco el molde para que se reparta por toda la base. Esto siempre con muchísimo cuidado porque el caramelo está muy caliente y las quemaduras serían muy malas. Así que siempre que trabajéis con caramelo, tener mucho cuidado. Por otra parte, cogemos el turrón y lo vamos a picar muy bien. Cuanto más picadito esté, más rápido se mezclará después. Así que es importante dedicarle un poco de mimo a que quede bien picadito. Yo lo que hago es cortar unas tiras en un sentido, que es bien rápido. Luego corto tiras en dirección transversal, o sea, perpendicular, para que me queden cuadraditos muy pequeños. ¿Veis? Así acabo rápido y me quedan porciones bien pequeñitas. Y si además corto en diagonal, hago todavía pedazos más chiquititos. ¿Veis? Un corte en cada dirección hace que me queden triangulitos minúsculos. Y ahora, la diagonal contraria es la forma más rápida y para mí mejor recortar una tableta en pedazos realmente pequeños. Una vez que lo tenemos picado, vamos a colocar los huevos en una jarra de una batidora. En este caso, una batidora de mano. Podríais hacerlo también en una licuadora. Ahora, añadimos la leche para adentro, ya veis que acabamos de sumar el medio litro de leche y el azúcar. Ahí está. Solo nos queda batirlo todo muy bien para que se integre en un líquido totalmente uniforme. Pero antes, hay que poner el sabor especial de hoy, que es este turrón del blando, turrón de Gijona o como lo llaméis. Ahí está. Con este mismo procedimiento, podríamos preparar también un turrón de otro tipo. Por ejemplo, de mantequilla de cacahuete o mantequilla de maní, que seguro que le da también un toque muy particular y rico. Ahí está. Bueno, añadimos todo el turrón picadito con cuidado. Y lo dicho, a batirlo muy bien. Ahí está. A mí me gusta mucho este tipo de batidoras de brazo, porque al moverlas logras hacer que se mezcle todo muy rápidamente. Pero admito que una licuadora, una batidora de vaso, también iría perfecto, porque hacen una gran potencia desde abajo y hacen un torbellino que logra que todo se mezcle también muy bien. Así que eso ya, pues según la máquina que tengáis o la que os guste más utilizar. Bueno, yo creo que esto ya lo tengo. Os voy a enseñar cómo me ha quedado. Le voy a dar un toque ahora. Y ya veis que es un líquido muy, muy uniforme, pero con algún granito que pertenece a la almendra del turrón. Esos nos los vamos a encontrar luego dentro del flan. Lo cual queda delicioso. Volcamos el líquido de este flan en el molde que habíamos preparado y listo. Como veis, tengo el molde metido en otra bandeja. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a hornear, pero al baño María. El truco de la receta de hoy es este. Cuando añadas el agua del baño María, hazlo con agua muy caliente. Así el contraste de temperatura es menor y se hornea más rápido y más uniforme. Bueno, tenemos precalentado el horno a 180 grados y llevamos adentro nuestra bandeja con agua caliente y el molde con el caramelo y el preparado para flan que hemos hecho hace un ratito. Todo dentro, horno precalentado y ahora a esperar y disfrutar que se produzca la magia. Ahora tardará más o menos una horita en coger la textura perfecta. Sabrás que está listo porque si lo pinchas con un palillo este sale limpio. Pero mirad, yo lo que hago es esto. Pasado una hora, lo dejo en el horno, pero con el horno apagadito. La puerta abierta y así la temperatura se va igualando sola y lo voy a dejar así tranquilamente hasta que todo quede templado. Pasado ese rato, que puede ser unas horas, de hecho yo lo he preparado ayer por la noche y hoy por la mañana lo saco tranquilamente sin ningún problema. Luego lo que vamos a hacer es simplemente reservarlo en la nevera o refrigerador hasta el momento de servir. Esto parece que no, pero le da bastante cuerpo a los flanes y hace que los sabores compacten aún mejor. Así que lo recomiendo tenerlo por lo menos 4 horitas en la nevera. Resumiendo, lo horneamos una hora a 180 grados, dejamos que temple dentro por lo menos media horita y luego a la nevera o congelador 4 horitas. Después, a desmoldar. Podemos utilizar un cuchillito de estos fino para pasar por el borde y asegurarnos así de que va a desmoldar liso y perfecto. Pasamos el cuchillito por los 4 costados, por los 4 lados del molde, bien bien cerca del molde para aprovechar el flan al máximo y luego buscaremos la bandeja donde queremos presentar nuestro delicioso postre navideño de hoy. Ese sabor a turrón siempre recuerda las fiestas y hay que recordarla siempre con una sonrisa en la cara. Ponemos la bandeja, damos la vuelta y ¡voilá! Aquí ya se ve que el caramelo está saliendo, ¿veis? Eso quiere decir que ya ha desmoldado. Vamos a levantar y veremos cómo se ha quedado. ¿Tendrá buena pinta? Mira, 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 mira. ¡Uh! Un flan de turrón perfecto que además hemos preparado, ya veis, que muy fácil. He picado un poco más de turrón para decorar, así que le voy a poner una tira por el centro y así ya veremos el turrón antes de comérnoslo. Eso nos dará una idea al cerebro de qué es lo que nos vamos a comer y por tanto nos va a apetecer aún más. Por eso, en repostería, la decoración es importante. Y ya veis que eso de la decoración tampoco tiene por qué ser nada complicado. Puedes hacer algo tan sencillo como esto y ya le aporta ese toque extra que necesitábamos. Bueno, la verdad es que no se necesita, pero sí que nos ayuda a que esté aún más bueno. Y nada, aquí tenemos el corte. Acabamos de cortar, veis la textura, está blandito y tiene una pinta tan espectacular como la que veis aquí. Espero que te haya gustado la receta y que un día te atrevas a prepararla. Mira, 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 mira qué brillo, qué pinta, qué flan más perfecto. Un flan de turrón espectacular que creo que esta Navidad va a triunfar. Anímate a prepararlo y a disfrutar. Y por qué no hacer tus propios turrones. Hoy te enseño a preparar tres turrones caseros sencillos y súper ricos. Lo primero que te muestro es cómo hacer los moldes sin necesidad de comprarlos. Simplemente con un tetrabric, da igual de que sea, leche, zumo o lo que sea, lo cortas y haces lo que es la cápsula. Luego lo forras bien ese molde con un abundante papel de horno o papel encerado y listo. Y ahora el primer turrón, el de nata y nueces, todo un clásico. Para él necesitas 200 gramos de almendra molida, que equivale más o menos a dos tazas. Además, 100 mililitros de nata, crema de leche, crema para batir, crema para montar o como la llames, que es más o menos media taza. Una taza o 200 gramos de azúcar y 100 gramos o una taza y media de nueces. Además, una pizquita de sal. Y este es un buen momento también para que te suscribas. Así ya no te pierdes nada. Bueno, vamos con el turrón de nata y nueces. Lo primero que hacemos es picar con las manos estas nueces sobre la almendra molida. Te digo que lo hagas mejor con la mano porque así te encuentras pedacitos, que es lo característico. Si las molieras en un mortero o en un triturador, te saldría un polvo y no lograrías ese efecto. Así que hay que gastar un minutito en picar las nueces. Luego, para que se repartan perfectamente. Después, cogemos un recipiente a fuego medio bajo y colocamos en él la nata o crema de leche. Además, le vamos a sumar el azúcar, que yo lo tengo por aquí. Todo para adentro. Perfecto. Ponemos también una pizquita de sal para que realza los sabores, cosa fundamental en muchísimos dulces, y a remover. Vamos a darle vueltecitas hasta que esto sea más o menos una pasta uniforme, un líquido uniforme. Y luego vamos a esperar a que rompa a hervir. En el momento que rompa a hervir, lo podemos apartar del fuego porque ya estará lista esta cremita. Así que, a esperar unos segundos. Mirad, ya está burbujeando a tope. Ahora, apartamos del fuego, le damos unas vueltecitas y ya lo tenemos. Ya lo podemos verter sobre el recipiente donde teníamos la almendra con la nuez para adentro. Ahora sí que sí, solo nos queda mezclarlo y ya tendremos la pasta del turrón de nata y nuez preparada. Aprovechar, si tenéis una lengua de repostería llamada también mezquina o miserable, para... Oye, utilizar hasta la última gotita de sabor que todo suma. Y a mezclar, se ha dicho. Vamos a ir dándole vueltas hasta que veas que la textura es pastosa y uniforme. Así que, unas cuantas vueltas y solucionado. Mirad, después de mezclarlo bien, te va a quedar con esta textura que ves aquí. ¡Perfecto! Ahora, cogemos uno de los moldes que habíamos preparado con los Tetra Brick, que están forrados con abundante papel encerado o papel de horno, y listo. Colocamos dentro, lo que os decía, toda la masa y lo que haremos será aplastar un poco y moverla para que cubra hasta el último recoveco y nos quede una tabletita uniforme. Así que, estiramos muy bien, aprovechamos la misma lengua y después, con la parte planita, alisamos para que quede uniforme y bonito. Así, perfecto. Casi, casi como los albañiles con las paredes. Alisado, perfecto. Lo que haremos ahora es doblar este exceso de papel de horno que habíamos dejado, precisamente para esta función, para poder tapar el turro. Venga, este por aquí, este por acá y el otro cerrando. Después, colocaré un cartón tan bien recortado de un Tetra Brick y le pondré peso encima. Para este turrón, lo fundamental al final es ponerle un peso encima. Así se compacta, de la que se enfría y queda perfecto. Vamos a por el de chocolate. Ya verás qué cosa más sencilla y rica. Vamos a utilizar 250 gramos o dos tazas de chocolate negro, una taza de chocolate con leche, una cucharada de mantequilla, media taza de cacahuetes o manís y, opcionalmente, 50 mililitros de nata. Además, un chorrito de esencia de vainilla y una pizca de sal. Lo que haremos será colocar un recipiente al baño María, es decir, dentro, o sea, debajo, una cazuela con agua hirviendo, un recipiente encima y directamente ahí el chocolate picado, el negro. Ahí está. Como ves, yo ya lo compro en gotitas, pero puedes simplemente comprar una tableta y picarla con un cuchillito. Añades el chocolate con leche y la mantequilla y a remover. Aquí la clave está en el chocolate, así que utiliza uno que te guste mucho, que tenga poco cacao si te gusta con poco o mucho si te gusta bien fuerte. Según se va calentando la mezcla, se va volviendo más y más líquida y al final tienes un líquido uniforme como el que ves aquí. ¡Perfecto! Bien, esto lo vamos a subir aún más de nivel. ¿Cómo? Bueno, pues primero con una pizquita de sal para que me realce los sabores. Luego con un chorrito de esencia de vainilla que al chocolate le va de auténtico escándalo. Y luego los cacahuetes o manís para adentro. Si quisiéramos que la textura fuera más pastosa, podemos añadirle esos 50 mililitros de nata, crema de leche, crema para batir, crema para montar o como lo llaméis. Pero ya os digo que yo he comprado un chocolate que ya de por sí es blandito y no lo necesito. Venga, añadimos todo el chocolate al molde una vez más como antes. El mismo tetrabrick cortado a la mitad con un papel encerado o papel de horno encima. Que este sea abundante. Estiramos la masa que hemos creado para este turrón y simplemente tapamos con el exceso de papel de horno. En este caso no vamos a necesitar peso encima. Simplemente al enfriarse esto ya va a coger textura de turrón. Así que sin complicaciones tapamos y ya tenemos el turrón de chocolate listo para enfriar. Y ahora el turrón de chocolate blanco. Para prepararlo necesitas 250 gramos de chocolate blanco que es taza y media. Además una cucharada o 20 gramos de mantequilla. Y chocolates recubiertos de azúcar o caramelos que se llaman también la casitos o Emanems. 150 gramos o taza y media. Y por supuesto una pizquita de sal. Venga, otra vez al baño María el chocolate. Ahí que va el chocolate blanco colocado en un recipiente al baño María. Sumamos la mantequilla y la pizquita de sal. El proceso va a ser muy parecido al del chocolate negro. Pero en este caso lo que haremos será darle vueltecitas y vueltecitas mientras va cogiendo temperatura igual que antes. Pero al final obtendremos una pasta más densa. Lo normal es que no sea tan tan líquido como el de chocolate negro. Pero no pasa nada. Si queda pastoso, quedó. No hay ningún problema con eso. Dependiendo de la marca de chocolate blanco que utilices te puede quedar así de pastoso o más líquido. Bueno, eso no es importante. Quede como quede, luego al endurecerse va a coger una textura muy similar. Así que si te queda más líquido, no te preocupes. Una vez pastoso apartamos del fuego y añadimos estos chocolates con leche recubiertos de azúcar. Los caramelitos de toda la vida. Mirad, por dentro, así. También llamados lacasitos o M&M's dependiendo de la marca. Aunque yo he utilizado marca blanca. Añadimos un buen montón y a darle vueltas. Queremos que se reparta por toda la pasta. ¡Ahí! ¡Perfecto! Me he reservado un puñadito para decorar al final. Pero antes, ¡al molde con ello! Como siempre, al molde que habíamos preparado con un tetravíc y abundante papel de horno. Aplastamos bien y alisamos para que la superficie sea más o menos uniforme. Y vamos a decorar con esos lacasitos M&M's o como lo queráis llamar, que habíamos reservado. Voy a colocar unos cuantos por encima para que coja un poco de arte y de color y quede más decorado. Pero ya os digo que es una cosita opcional totalmente. Lo que no es opcional es taparlo. Así que vamos a aprovechar el exceso de papel de horno para doblar y tapar la superficie de este turrón de chocolate blanco. ¡Que ya tenemos listo! Solo nos queda coger los tres turrones y llevárnoslos a la nevera o refrigerador para que compacten los sabores. El primero de ellos, el de nata y nuez con peso encima. Acordaros, los otros dos no hace falta. Así que voy a por ellos y los voy a colocar aquí en la neverita también. Bien, importante que esté durante al menos cuatro horas esto enfriando. Así se compactan los sabores y coge además la textura de cada uno de los turrones. En internet, el tiempo pasa volando. Y aquí que me voy a por mis turrones. Ahora mismo os los enseño. Porque como digo siempre, lo más importante en los dulces como en las personas, está en el interior. Mirad, se quita el tetrabric. Ya veis que este era de leche desnatada. Vale, leche desnatada, leche entera, zumo, lo que sea. Eso es lo de menos. Retiramos el papel. Y como está pensado para hacer cosas y que no se peguen, para esto nos viene fenomenal. No se pega nada, nada. Y mirad, hacemos un corte y te enseño cómo queda esta auténtica maravilla por adentro. Una virguería de turrón de chocolate. Oye, ¿cómo queda el de chocolate blanco? Pues aquí que te lo enseño. Mira, 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 que pinta otro corte espectacular. Y el de nuez, pues todo un clásico que nunca falla y que sale perfecto, blandito, con un sabor tremendo. Una maravilla. Mira, este año espero que te animes por lo menos con uno. Y que en estas navidades veas una maravilla como la que tienes en pantalla en tu mesa. A que apetece un dulce casero preparado por nosotros mismos en nuestra mesa de navidad. Mira, 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 que pinta. Una auténtica maravilla que espero que te atrevas a preparar. Porque estoy seguro de que además de pasártelo bien. Y por último, y no por ello menos importante, el clásico pudin. En este caso, de turrón. Un sabor a navidad delicioso. Para preparar esta maravilla vamos a utilizar solo cuatro ingredientes. 800 mililitros o cuatro tazas de leche, cinco huevos. Tamaño L, dos tabletas de turrón que hacen más o menos medio kilo. Y 100 o 150 gramos de pan duro. Del día anterior nos vale perfectamente. Si queremos, opcionalmente, podemos utilizar también caramelo líquido para untar el molde. Lo primero que voy a hacer es preparar la mezcla. Y para ello comienzo picando muy bien el turrón. Tengo una tableta sobre la otra y con un cuchillito grande y afilado corto tiras finas. Y luego esas las hago pedacitos a su vez cortándolas de un lado y de otro. Bueno, busco que los pedazos sean lo más pequeños posible. Así que aquí me lo curro un poquillo para que queden migas bien pequeñitas. Por otra parte, en un recipiente amplio coloco los huevos. Y los voy a batir para que me queden más o menos con una textura uniforme. Tanto la clara como la yema. Así que unas cuantas vueltecitas como si fuéramos a hacer una tortillita. Y listo, huevos preparados que los vamos a añadir dentro de un poquito. Venga, perfecto, así están como tienen que ser. Bueno, seguimos con la mezcla. En otro recipiente limpio colocamos la leche. En este caso 800 mililitros o 4 tazas. Ahí que nos van. Y aquí vamos a añadir el turrón bien 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 picadito que habíamos preparado hace un momento. ¿Veis? Aquí que lo tengo. Lo pasamos directamente de la tabla a esta cazuela que voy a utilizar el día de hoy. Y listo. Tenemos que mezclarlo muy bien. Así que todo, todo para adentro. Una vez que lo tenemos, preparamos el pan. El pan, muy sencillo. Pan del día anterior, de dos días antes, de tres días antes. Da igual. La cuestión es que lo tengas por casa. Vamos a picarlo también en daditos. Cuanto más pequeños, más fácil. Y lo vamos a añadir a la mezcla anterior. Aquí, aunque no te quede tan pequeño como el turrón, da igual. Pero sí que esté picadito. Añadimos el pan a la mezcla de leche. Y ahí que nos va. Tenemos el turrón, tenemos el pan y tenemos la leche. Lo que tenemos que hacer ahora es removerlo bien. Que nos quede todo repartido. Y que el pan se moje muy bien. Nos interesa que coja la humedad de la leche. Así que removemos para repartir el turrón y el pan. Y nos fijamos en que se vaya empapando todo el pan. Es lo que buscamos. De hecho, lo vamos a dejar así, paradito, en la propia o recipiente, cazuela o donde lo hayáis puesto, durante al menos 5 o 10 minutos. Mientras tanto, os cuento una cosilla. Podéis usar un molde de este tipo. Tamaño bizcocho y que sea desmoldable. En ese caso, simplemente pones la mezcla dentro y al horno. Oye, que no tienes un molde de estos y quieres usar de otro tipo. O si quieres ponerle el toque del caramelo como voy a hacer yo. Coges un molde de los de bizcocho de toda la vida. De estos alargados de unos 24 centímetros de largo por 9 de ancho. Y sueltas dentro un buen chorro de caramelo líquido. Incluso puedes utilizar caramelo hecho por ti mismo. Eso como prefieras. Si haces esto, lo importante es pasar el caramelo por toda la superficie. Tanto por el fondo como por los laterales del molde. Para que quede bien pintadito y brillante. Como veis en la imagen. Aquí es donde vamos a soltar luego la mezcla que estamos preparando. Pero pasado el tiempo de untar el molde, será suficiente para que el pan esté blandito. Así que ahora toca triturarlo. Puedes hacerlo con una batidora de mano como estoy haciendo yo. O puedes volcarlo todo en una licuadora y darle caña. Eso como prefieras. Batidora de mano, licuadora, batidora de vaso. Lo que te dé la gana pero que quede muy uniforme. Le vamos a ir dando vueltitas hasta que todos los pedazos de turrón y de pan se hayan deshecho. Pero cuando llegues a ese punto, añadimos el huevo. Ahí está. Si, si. No me había olvidado del todavía. Añadimos el huevo en este momento. Y lo mismo. Le damos unas cuantas vueltas. Podemos encender la batidora y que se integre. Esto se hace rápido. No hace falta trabajar demasiado. En cuestión de 20 o 30 segundos lo tendrás mezcladito. Y listo. Para rellenar el molde. Así que aquí que nos vamos. Cogemos el molde. Yo voy a utilizar el del caramelo y lo voy a volcar todo dentro. Con estas cantidades nos da para el molde de bizcocho perfectamente llenito llenito. Y nos va a sobrar un poco. Que me viene muy bien porque te voy a enseñar a hacerlos también en formato individual. Como este que ves aquí. Perfecto. También lo tengo untadito con caramelo. Es el típico molde de flan. Y me da perfecto para uno. Así que hoy vamos a hacer el pudin de tamaño normal. Y uno pequeñito de tamaño individual. Así aprendemos dos cosas con el mismo vídeo. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y metemos dentro nuestros moldes. En este caso el grande y el pequeñito. Tardarán entre 45 y 75 minutos en esta. El truco de hoy lo tenemos aquí. En el horno. Tan sencillo como el tiempo. Si quieres que te quede cremosito. Hornealo unos 50 o 45 minutos. Si quieres que te quede solamente compacto. Una hora. Y si quieres que te quede seco y potente potente. Haz como yo y tenlo una hora y cuarto más o menos. Así que puedes dejarlo. Como tú quieras. A tu gusto personal. Ten en cuenta que el pequeñito se va a cocinar primero. Y que sabrás que está listo cuando al pinchar con un palillo este salga limpio. Ya os digo que si lo quieres muy cremoso 45 minutos. Si lo quieres así al punto una horita. Y si lo quieres seco pudin total, denso, denso, hora y cuarto. Una vez que lo saques, es importantísimo taparlo con un papel de cocina o papel absorbente. Así la temperatura baja de manera uniforme y si hay algo de humedad lo absorbe. Luego, una vez templado, lo llevamos a la nevera o refrigerador para que se compacten del todo los sabores y quede como tiene que ser. Normalmente tarda un mínimo de cuatro horas. Así que yo siempre lo preparo de un día para otro. Una vez que ha pasado ese tiempo y en internet eso siempre va volando, lo sacamos. Ya lo podemos sacar de nuestra nevera, tanto el grande como el pequeñito, y desmoldarlos para poder decorar o disfrutar. Mirad, quitamos el papelito. Siempre recomiendo, aunque hayas puesto caramelo, que pases un cuchillo o una puntilla por el borde. Así que allá que voy, por si acaso se ha quedado pegado en algún punto y al desmoldar se nos deforme. Y no queremos eso, ya que hemos trabajado que nos quede lo más bonito posible. Si os queda una parte demasiado subida con respecto al resto, como es mi caso, lo igualas tranquilamente cortándolo con un cuchillito. Así de fácil. Y luego, tan sencillo como coger la bandeja o plato donde lo quieras presentar, ¡y voilà! Darle la vuelta. Así de sencillo. A ver qué pinta tiene. Pues ya ves que queda brillantito por arriba y súper jugoso. Al subir tanto en el horno, muchas veces se genera un huequito en la parte central al bajar. El cual viene muy bien para decorar, porque coges unos taquitos de turrón, los colocas y queda bonito. Y además luego es muy rico encontrártelos por adentro. De hecho yo los coloco y aprieto un poco para que se ocupe todo el hueco bien bien. Es una capa finita, pero que da un toquecito divertido. Y luego, como en las personas, lo más importante, que siempre te lo enseño, y es el interior. Así que aquí que nos va. Mira qué pedazo de pinta. Un súper postre que queda delicioso y que se hace con sólo cuatro ingredientes. Y aquí vamos con la versión individual. Lo mismo. Pasamos el cuchillito por el borde. Cogemos el platito de presentación y a darle la vuelta. A ver, 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 que nos sale aquí. Brillante por arriba, jugoso, con ese olor que me llega ahora mismo del turrón, que es una auténtica maravilla. Y si en tu tierra no tenéis turrón, no pasa nada. Puedes utilizar cualquier pasta dulce, mantecol, etcétera, que le dé el toque que a ti te guste. Mira, 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 mira qué pedazo de pinta. Ya tenéis una nueva idea para disfrutar en Navidad. Espero que te haya gustado la idea y que la disfrutes, porque está súper rico. Aquí dan tres recetones y además los tres diferentes, pero fáciles de hacer. Espero que esta Navidad triunfes con alguno de ellos y que me cuentes aquí abajo en los comentarios cuál es el postre preferido en tu casa para estas fechas. Así aprendo contigo. Mientras te lo piensas, pedazo de vídeo. No te lo pierdas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal que es gratis. Activa también la campanita para estar al día de todas las novedades. Y si quieres todavía más, recuerda mi otro canal, el de recetas saladas, que se llama Saladolandia.